Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus Hoy desde Oviedo, como veis está empezando a lloviznar así que tengo que taparme rápido Pero quiero hablaros del gran fracaso de audiencias que ha sido ayer Sálame Digamos que el show que han hecho con Kiko Matamoros, que quien no lo sepa Lo puede ver en el principal, que hemos cogido el extracto y lo estábamos comentando Con un show de Adela haciendo de Carlota Corredera de la peor manera posible Y con una Terelu que sinceramente no ha servido para nada Porque cada vez que está baja la audiencia Pues resulta que lo que ha pasado ayer es que han fracasado en la audiencia Con cuotas del 11, 12 y 13 El 13 ha sido para el naranja, el 12 para el sandía y el 11 para el limón Llega un momento en que este programa está tan perdido Que solo sabe echar a la gente del plató, decir que quieren dejarlo y provocar broncas No salen de ahí, no salen de ahí, normal que quieran llamar a Amador para el deluxe Están más perdidos que un elefante en una frontería Vosotros que penséis de todo esto, como acabar Salme, será esta la última temporada de verdad Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme de corazón y me voy a tapar